hola qué tal bienvenidos al regalo virtual un nuevo gameplay esta vez probamos el land en un juego un poquito más calmado para guiar vial por decirlo un poco zen y vamos a disfrutar de esta experiencia juntos vamos a ello robianos bueno pues aquí estamos dentro del menú del juego nos da tres opciones jugar de pie jugar con una silla giratoria o jugar con un mando la verdad es que aún no he recibido el mando de samsung me va a llegar pronto y así que lo vamos a jugar usando un poco la silla giratoria pero no liarla mucho con el cable conectado así que nada nos dice que cuando estemos preparados que nos giremos porque el menú lo tenemos aquí señores la mira aquí para empezar lo pulsamos y nos dice que mejor jugarlo con los cascos pero bueno bueno vamos a hacer caso porque estoy capturando el audio he jugado a la primera pantalla acabamos a jugar de nuevo para no desvelar nada de la historia bueno pues aquí estamos decir que este juego es saber tiene unos gráficos a la vez que es muy simples muy artísticos está tan muy chulo vamos a ir avanzando tiene un sistema de control como veis un poco de teletransporte tengo que ir mirando estos puntos y el el personaje o nosotros avanzamos avanzamos automáticamente y aquí salimos al exterior que queréis que os diga bastante espectacular muy relajante es un no sé es un paisaje que invita invita un poco a la paz este este oleaje que se acerque aquí las gaiotas creo que son por ahí volando vamos a ir avanzando un poquito están saliendo juegos con diversos sistemas de locomoción sé que estáis ya muchos no os gusta este tipo de de control próximamente haremos algún vídeo ya moviéndonos con el gamepad para ver qué tal las sensaciones la ventaja de este sistema de locomoción es que no no marea nada muy relajante mientras se desplaza puedes disfrutar perfectamente del paisaje nos acercamos aquí y bueno este juego para ir avanzando hay que ir realizando diversos puzles hay que el objetivo es abrir un poco la la puerta un poco no hay que ver la puerta y atravesar así que es miramos a este triángulo si os fijáis uno los puntos y la puerta se abre un nuevo punto para avanzar y avanzamos pasillos con texturas muy muy planitas aquí subimos estas escaleras y aquí bueno aquí incluso un poco de vértigo estamos aquí asomados aquí es lo que me falta amigos posicionamiento absoluto no no lo tengo esto con un decados o los cascos que van a que van a venir en el futuro mucho mejor aquí nuestro cuerpo y quiere mirar quiere asomar la cabeza y te frenas esto nos saca un poco de la de la inmersión pero en fin estamos aquí con guía al vea y es lo que tenemos seguimos avanzando no vamos a fijarnos en los en los fallos o en lo que podía haber sido pero sí que estaría bien que tuviera posicionamiento absoluto bueno aquí nos encontramos con con otro puzzle unimos los puntos y bueno la puerta baja y seguimos avanzando bonito paisaje son formas así muy muy geométricas y no me da cuenta que estaba aquí en el en el borde vamos a ver qué tenemos que hacer aquí de nuevo ir uniendo puntos bajamos subimos y de nuevo la superficie baja para abrirnos paso creo que con el gamepad tampoco te puedes mover libremente lo que va a hacer es que en vez de tener que girar la la cabeza entera para 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 mirar puedes girar un poquito más rápido seguimos subiendo aquí por estos desfiladeros y el juego intenta provocar claramente un poco de de vertigo y subimos ahí arriba y aquí me tengo que girar espero que me escuche más o menos bien bueno la verdad no sé si para dónde estoy mirando vamos a ver el nuevo juego lo he jugado solo una vez pero el primer nivel es muy intuitivo esto es bastante espectacular directamente volamos aquí somos un pájaro una gaviota volamos junto a ellas seguimos avanzando aquí puedo ver si muevo la cabeza rápida un poquito de de screen door pero bueno mmm no es mucho eeeh por aquí por aquí por aquí por aquí y aquí bueno aquí parece que nos va a aplastar y seguimos avanzando y aquí falta un poquito de de acciones muy 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 calmado muy calmado el juego y nuevo nuevo puzzle tenemos que activar aquí estas piedras no sé si tiene algún orden concreto para terminar este primer nivel segunda pantalla capítulo 2 de 5 de land en waqif la verdad que impresiona este tiene un colorido más más gris como más de lluvia y el mar está bastante conseguido queda muy bien bueno vamos a ver que nos depara este ya no lo he jugado vamos a ir avanzando a ver si si no nos atrancamos mucho en estos puzzles yo creo que son sencillos al principio a ver aquí tenemos a esta piedra que la podemos mover eeeh que chulada eeeh que se me cae es curiosa la sensación parece como como que me pesa más la cabeza en estos momentos supongo que la tenemos que colocar aquí ahí ya tenemos y avanzamos que relajante en serio que me taca el mando después de salir de trabajar un juego como este es una muy buena opción muy bien y ahora que por aquí el juego como veis es de momento muy lineal y hay que tendríamos que hacer lo que tendré que coger enganchar alguno y la vamos a poner la puedo tirar ahora tendré que golpear no creo que no esa no es la idea simplemente yo creo que hay que apartarlas ahí a un lado eeeh no te caigan ves ahí no puedo ver me falta el posicionamiento no puedo saber qué ha pasado con esa piedra y esto también la vamos a tirar y ahí te hay y eso sí la animación con el agua no es la mejor pero está bien atravesamos este pasillo estrecho la escala la escala está está bastante bien con la sensación de que todo muy muy grande piedras gigantescas seguimos avanzando es decir la música está bastante bien acompaña mucho la inmersión y seguimos aquí tengo el cable que le está molestando me voy a girar para el otro lado nuevo puzles vamos a ver qué tal bueno tengo estas son de unir vamos a intentar ahí necesito si intento alargar llega un momento que no llega imagino que tendríamos que colocar esta gran piedra que en serio me da la sensación de que es pesada está chulo aquí el efecto de de la luz como como tapo el sol no te caigas la colocamos ahí y ahora me imagino que simplemente será unir los puntos y allá vamos vamos a ver qué hay ahí arriba y ahora puedo volver tengo que activar tengo que activar el otro ya no sé para dónde estoy mirando lo voy a no sé imagino que tenemos que ir aquí vamos a ver en principio esta es de las que las puedo coger la agarramos y no sé vamos a intentar colocar aquí para formar ahí un poquito el dibujo y esta le damos la vuelta y la colocamos ahí vemos como fluye esa energía mística o lo que o lo que quiera que sea y ahora efectivamente ya tenemos los dos canales conectados y podemos subir por aquí ahí ya gira ese aro qué chulada de juego en serio o sea esta montaña que veis aquí se ve gigantesca y ya os digo formas muy simples pero que relajan a la vez vamos a atravesar aquí de nuevo hacemos un vuelo sobrevolamos el agua y aquí una cascada tremenda y por ahí veo piezas yo creo que vamos a poder ir ahí aquí estamos efectivamente esto me recuerda un poco a Islandia estas cascadas enormes Islandia es más bonito deja enfriar el guía albiar para mantener el rendimiento óptimo pues mira ya sabéis algo que algo que ocurre así que volvemos en dos minutos robianos que para vosotros va a ser menos pero para mí no vamos a dejar que se enfríe un poco vaya tela bueno pues después de esta pausa para la publicidad o para que se enfríe el teléfono seguimos con esta cascada vamos a ver si la podemos ver antes de que nuestro S6 se caliente bueno pues en verano no os digo nada con lo fresco que estaba yo aquí en esta en esta tierra inhóspita vamos a ver que tenemos que intuyo hay algo es una que hay detrás es una puerta que chulada el agua caer la verdad que es un poco hipnotizante y que tengo que hacer aquí bueno esta es una de estas que las puedo mover no sé lo que lo que podemos intentar es colocarla arriba representando una puerta ¿no? para frenar el agua y pasar ¿qué ocurre? ¿no quiere ir? ah que me he dejado aquí puntos venimos aquí ahora sí podemos pasar y aquí surgen más piedras para formar un puente vamos a subir bueno aquí entramos en en una cueva estamos dentro de de la cascada vamos a ver un nuevo puzzle vamos a hacerle la verdad que no sé lo que puedo hacer voy a dejar de momento ahí vamos a empezar a unir puntos mismo problema no no llegamos tenemos que poner una piedra intermedia de vale funcionará así venimos aquí y aquí falla algo falta tenemos que unir vamos a ver vamos a ver piano a piano vamos a poner una por aquí acercar no te caigas levanta 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 ahí quietecita quietecita y vale vamos a vamos a ver a ver si lo logramos vamos a empezar aquí aquí venimos por aquí vamos uniendo puntos y unimos todos los puntos bueno se van complicando se van complicando los puzzles y esto de nuevo que suena a final de de pantalla invocamos estas figuras místicas y de nuevo se abre el portal está chulo el juego está chulo bueno que jugamos el capítulo 3 a ver si a ver cómo se va complicando bueno y la verdad que aquí te quedas embobado viendo aquí el paisaje estas formas vamos a ver vamos a este punto vamos a activar este aro y volamos hoy hace un buen día está soleado y aquí un nuevo acertijo vamos a ver que son piedras que puedo puedo mover vamos a pensar un poquito que podemos hacer aquí aquí se intuyen algunos dibujos vamos a colocar esta aquí que corresponde con el dibujo y la forma ahí está esta es más finita imagino que vamos a probar por esta no sé si será así pero me gusta esta la podemos elevar también a ver aquí hay algo que no cuadra vamos a ver esta la traemos aquí de nuevo esta es pesada tengo que estirar el cuello aquí para colocarla vamos a probar un poquito más para la izquierda la quiero no ahí lo tenemos y ahora sí que esta wow ahí que tenemos que estirar en el cuello sube la dejamos caer que chulada ahí hay que jugar un poquito con la inercia y esta última parte bueno bueno esto se va poniendo interesante interesante te va picando esto de hacer de hacer puzles cada vez un poquito más más complejos vamos para acá vamos a entrar aquí dentro a ver que nos encontramos vamos a ver aquí vamos a intentar activar hay como dos zonas empezamos por aquí hacemos todo el recorrido para unir todos los puntos y activamos este flujo de energía vale este lo tenemos enchufado y bueno puedo ir para allá primero vamos vamos a dejar este también ya activado el unibus bueno izquierda derecha izquierda derecha bueno da igual empezamos por aquí y nuevo vuelo que chula es atravesar esto volando vamos a ver aquí ya veo piezas que hay que mover vamos a ponernos en el centro y toca toca comerse un poquito aquí la cabeza vamos a ver intuyo alguna forma de nuevo hay un puzzle este es fijo este es fijo o sea y este este si lo puedo mover ah solo hay dos que puedo mover vamos a poner este aquí al lado si puedo volcar eh 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 que no te quería enganzar a ti no te caiga no tengo ni idea de lo que tengo que hacer aquí vamos a ver lo que tengo claro es que necesito poner porque aquí ahí si llego y a este luego me faltaría otro para venir aquí vale ahí tenemos que poner uno venga poco a poco vamos este tiene que venir aquí ese tiene que venir aquí entonces haríamos stack venimos aquí venimos aquí venimos aquí luego aquí aquí y luego ahí no llego no llego pero o sea este habrá que volcarlo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a poner este aquí recapitulamos estoy haciendo un lío venimos por aquí tac 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 yo para los juegos de lógica eh ahí no llego lo tengo que traer vas para acá vente aquí ahí llegaría yo creo que así a ver aquí aquí ahora llego no me digas que no llego a ese funciona wow que chula de aquí la formación wow impresionante un poco torpe todo hay que decirlo me podéis criticar vale volvemos y teníamos el otro puzzle este me ha costado uff vale y vamos a por el otro por favor que sea un poquito más fácil no no está bien la dificultad vamos vamos se pone emocionante estos juegos son buenos para entrenar la mente bueno vamos a ver aquí que hago aquí que hago aquí a ver hay cosas que puedo mover o solo de unir puntos aquí no puedo mover no aquí quiero que jugar simplemente con a ver empezamos aquí unimos este venimos aquí oh oh sobrecalentamiento por dios hacemos otra pausa bueno aquí estoy de nuevo sé que esto va a generar bastante debate el gear se calienta a ver posibilidades lo tengo con una funda fina no creo que sea la funda tengo la calefacción en casa si hace frío estamos en invierno pero en verano va a hacer mucho más calor estoy transfiriendo la imagen por streaming al pc eso requiere bastante he jugado sin capturar la pantalla también buenos ratos y no y no he tenido este problema que sea este juego no lo creo pero vamos amigos que se calienta y creo que me va en más de un vídeo voy a tener este problema seguimos olvidemos eso a ver aquí en principio lo que os decía creo que solo hay que unir puntos vamos por aquí vamos por acá otro este es más fácil dime que funciona bueno nada que ver con el anterior bueno el anterior igual ah no me digas que se complica que churada como surge que grande que churada tenemos todo conectado aquello empieza a moverse pues vamos para allá bueno ya no sé ni para dónde mirar decir que cuando mirar mirar el oleaje que churada cuando se calienta te da la opción de continuar pero es injugable si continúan y venimos por aquí ¿qué pasa? se está yendo el agua me recuerda a Mont-Saint-Michel en Francia a ver míralo Mont-Saint-Michel ahí en pequeño seguimos avanzando vamos a volar yo pensaba que ya me había pasado la pantalla bueno voy a sufrir con algún puzzle más bueno el juego lo recomiendo es la primera vez que lo juego haya visto algún vídeo alguna foto pero hay que probarlo decir que al principio puede ser demasiado calmado puede decir pero conforme van aumentando los puzzles o acertijos bueno aquí de momento simplemente vamos avanzando por el escenario está todo conectado con unos campos de energía pero sigo viendo por ahí más más aros por lo que esto no ha terminado vamos a ver qué tenemos por aquí qué tenemos vamos a ver bueno esto es todo un paseo seguimos atravesando el escenario a través de estas formas de estas piedras y yo creo que aquí va a terminar esta pantalla vamos a ello vamos a ver vamos a ver Muy bien, Robianos Aquí hace frío Aquí no se va a calentar el gear Aquí estamos, no se ve nada No hay ni ve Pero aquí termina el vídeo Robianos, no os quiero desvelar más juego Aparte no quiero hacer más el ridículo Porque imagino que se complica el asunto Y nada, espero que lo disfrutéis vosotros Y lo descubráis Así que ¿Dónde estoy? Hasta la próxima, Robianos